El lago Tinquilco, cuyo nombre deriva del Mapudungún y significa aguas tranquilas, tiene una superficie de más de un kilómetro cuadrado y se encuentra ubicado en la entrada del Parque Nacional Huérquehue, en la región de la Araucanía. Este entorno alberga una rica biodiversidad, incluyendo especies como el puma, la ranita de Darwin y el monito del monte. Además, está rodeado de araucarias milenarias y árboles que alcanzan alturas superiores a los 50 metros. Cerca del lago se encuentra el segundo coihue con mayor diámetro de Chile, con más de 2.5 metros de circunferencia.